Yo precisamente me encuentro aquí en la oficina de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sede Centro y el panorama en este punto ya es de congestión, les tenemos que decir que hay decenas y decenas de personas en esta fila que ya le da la vuelta a la manzana y es que según hablábamos con ellos, pues llegaron desde la tarde de este domingo y le va a hablar al que lleva de primeras en esta fila, buen día, bienvenido arriba a Bogotá ¿Usted a qué hora llegó para estar en este puesto? Cuatro y media de ayer, domingo ¿Y por qué tan temprano, por qué no más tardecito, por qué el otro día? Porque si me pongo muy tarde ya quedo de últimas Gracias, y mire precisamente también hablamos con usted, me decía que por qué viene el día de hoy, por qué no lo dejo de pronto para mañana, para la otra semana Porque nos habían inicialmente dicho que era el último día que iban a hacer la gestión de lo del pasaporte entonces decidí venir ayer para poder alcanzar porque obviamente no tenemos la cita Yo llegué ayer a las cinco de la tarde después del señor Mire, muchísimas gracias, pues mire, todas estas personas que ustedes están viendo en esta fila no tienen cita Son personas que llegaron, ustedes los escuchaban desde las cuatro de la tarde del domingo para ubicarse de primeras en la fila Todos ellos, todos ellos que usted está viendo no tienen cita porque los que tienen cita están al otro lado, al lado externo Pero vamos a hablar precisamente con los ciudadanos que son los que llevan, digamos, este martir de esta fila Y tal vez muchas veces es por esa información Según también comunicó ayer la Cancillería, pues hay total normalidad Según dijo un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores Es que informaba que la entrega de los pasaportes continuaría normalmente para efecto de lo ocurrido Pues acudió a la figura de urgencia manifiesta Por lo tanto, pues durante un año se entregaría primero Vamos a hablar con otras de las personas Buen día, bienvenido arriba a Bogotá Ustedes de qué horas están en esta fila? Uy, siempre es de un tiempito Sí, sí, sí ¿Por qué en el día de hoy no? Por ejemplo, otro día No había citas en el sistema Sí Bueno, gracias, pues mire, eso es lo que le pasa a muchas de las personas Dicen que está colapsada la página para poder sacar la cita Y es que también tenemos que decirle que desde la Cancillería han dado un parte de tranquilidad Y es que según anticipó el periódico El Tiempo Tras adelantar reuniones exploratorias con varias firmas Lo que dice es que la Cancillería ya eligió a la compañía que asumirá el servicio de la expedición de pasaportes Bajo la figura de urgencia manifiesta Que es lo que les contábamos anteriormente Pues según fuentes del gobierno le dijeron al periódico El Tiempo que la firma Thomas Gregg seguirá con el servicio por lo menos por un año Hasta que se haga una nueva licitación Recordemos que esta firma lleva 17 años haciendo este proceso para todos los colombianos Y también según conoció el tiempo Pues el que la mañana del pasado jueves El fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores Volvió a hablar con emisarios de Thomas Gregg Y faltando solo cuatro días para hoy Dos de octubre donde finaliza el contracto actual Pues se ha llegado a ese acuerdo de que esta firma continúe por un año más Haciendo todo este papeleo para la tranquilidad de las personas Pero vamos a hablar Llegamos un poco más atrás de la fila Con los ciudadanos Buen día, bienvenido a Río Bogotá ¿Usted desde qué hora se está en esta fila? Desde las dos ¿Desde las dos de la mañana? Señora ¿Y por qué vino tan temprano? Para lograr un turno más adelante ¿Usted ya tenía cita por la web o no? No, no señora Gracias, pues mire, ese es el panorama actual La fila sigue y sigue Y cada minuto llegan más personas Aquí en la sede centro Se empieza a atender desde las siete de la mañana Pero pues ustedes ya lo veían Personas que llegaron desde las cuatro de la tarde de este domingo El llamado que hace la Cancillería Es a que las personas asistan únicamente con su cita Debido a que según puede ser la entidad No habrá un déficit en la expedición de este pasaporte Y ya para terminar vamos a hablar con una persona más Para conocer la historia de ellos ¿Desde qué horas están en esta fila? Buen día, bienvenido a Río Bogotá ¿Usted a qué horas llegó a este punto? A las cuatro de la mañana ¿Y por qué madrugue tanto? Porque pues hay mucha fila Y pues queremos sacar el pasaporte Y pues como hay noticias de que por lo menos Se va a cerrar esto Entonces estamos aprovechando Bueno, gracias Pues mire, aprovecho también para contarle Que según la Cancillería Pues se extendió el contrato por un año Y que no es que el día de hoy Se termine de expedir los documentos Eso es lo que dice la entidad Pues mire, esa es la información Que tenemos a esta ola Largas filas en la sede centro De la oficina de pasaportes Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá Que sí, le responde a la ciudad Si esta noticia le interesa Y quiere mantenerse actualizado De lo que ocurre en Bogotá Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!